Voy llegando a media vida y me pregunto dónde vas Voy soltando otra cadera que me ata más y más Voy tratando de escapar de esta rutina Que me viene atormentando media vida Arrastrando otra década empiezo a respirar La frutura que me espera y no pienso rechazar Tengo fuerzas y corajes que me guían Tengo aire, tengo cielo, tengo vida Olvidé las frases célebres y empecé a madurar Terminé con los complejos, los prejuicios y maldad Y el destino se presenta como amigo Y la muerte infiel amante de la vida cantará Hoy ya verán No puedo estar durmiendo sin poderme No puedo despertar Me sobran energías, ganas y voluntad La vida me ha enseñado a perdonar Para amar no puedo estar de espalda en mi realidad Mientras tenga un nuevo día Viviré por mejorar Terminando con mi duda Un misterio y algo más Y el futuro se presenta como amigo Y el futuro se presenta como amigo Y el presente prevén si hoy es mi amigo Un fracaso y tres victoria es mi historia más real Empezar el nuevo ciclo es la meta más real Siendo algo sin historia no existo Falta el tiempo y en verdad lo necesito Lo verán Hoy ya verán No puedo estar durmiendo sin poderme despertar Me sobran energías, fuerzas y voluntad La vida me ha enseñado a perdonar Para amar no puedo estar de espalda en mi realidad Lo verán No puedo estar de espalda en mi realidad No puedo estar durmiendo sin poder madrugar No puedo estar durmiendo sin poder madrugar Me sobran energías, causas y voluntad La vida me ha enseñado a perdonar para amar No puedo estar, no puedo estar durmiendo sin poder david No puedo estar de espalda en mi realidad No puedo estar, no puedo estar de espalda en mi realidad Amén.